Oh, ¿quién será el niño de esta foto? Creo que lo conozco. Este payasito recuerdo que cumplía ese día un año de vida y no se imaginaba que se iba a convertir en alguien que quería dar risas, dar felicidad, hacer que ustedes se olviden de sus problemas con su trabajo. Este payasito creció, floreció y se convirtió en un ser humano que tiene una misión, que es divertida. Y muchos podrán decir, ¡es un payaso! Sí, es un payaso que bien visto se ha visto. Y hoy le quiero cantar a ese niño. Ese niño que merecía todo, sus papás le dieron lo que pudieron. Pero con la vida, él aprendió a darse eso que pocos se saben dar. Que se llama, se llama amor, señores. Hay que aprender a que merecía más. No importa que nos señalen, que nos indiquen. Hay que vivirnos los sueños. Por eso yo le quito esta ropa. Esto, esto. La peluca, los vestidos, las zapatillas, todo me quito. Porque esto que me puso en el show fue solamente un disfraz. Un disfraz que me permitió llevarlo a mi casa. Eso que todos ustedes, hoy me regalaron. Y me regalaron, ¿saben cómo? A todos. Sus aplausos. Muchísimas gracias. ¡Aplausos al final! ¡Aplausos al final! ¡Ala es lo principal! ¡El espectáculo! ¡Aplausos para qué! Que supo ser la vida es espectáculo. ¡Aplausos al cantor! ¡Al músico, al actor! ¡Aplausos al torero! ¡Aplausos al final! 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 que supo sonreír, que supo ser feliz, pese a su fracaso, aplausos para aquel que siempre si lo fiel, a quien lo presionará, porque en el dado felicidad, aplicaba de verdad, ni ese dañazo le importa. Un gran sol para mí. Aplausos a mí, porque un payaso así. Ni yo, ni yo lo imaginaba. Aplausos, por el más grande payaso en el mundo, el payaso que ha salido mismo del río de Aplausos a mí, porque un payaso que ha salido mismo, el payaso que ha salido mismo. Aplausos a mí, porque un payaso así. 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 Aplausos a mí, porque un payaso así.